bienvenidos un día más a mi canal continuamos ya hemos quedado y bueno tenemos que ir a donde sí a comer a comer hay que ir a comer hay que ir a comer porque si no vamos a morir vale nos vamos a ver la vida me está bajando porque no tengo comida nos vamos a la casa de esta mujer bueno la casa de esa mujer no en la casa de nuestro tío nuestro tío juan y está lloviendo pues ya podemos correr esto lo hacen a drede esto lo hacen a drede aún le queda vale pues vámonos de aquí vámonos 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 de aquí a donde a dónde nos podemos ir otra parte que no esté lloviendo por favor vamos aquí a ver ya sé que estuvimos allí estuvo lloviendo y morir y demás pero supongo que ahora no estará lloviendo vale pues tenemos que por las zonas que no llueven ya está las zonas que no llueven o donde le dan la cabeza o qué loco ya sé por qué porque se ha cargado el tiro claro por eso por eso vale hay dos zombies he fallado tío en serio vale vale se carga el tiro hostia vale y no y no sueltan nada a vale 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 eeeh bien vamos a ir así en sigilo con mucho cuidado a ver esto lo puede hacer el niño también no no sabe pues le enseño no pasa nada aquí tenemos más cositas también hombre que aprovechar eh hay que aprovechar que hemos podido acabar con ellos vale aquí se puede entrar uff 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 entramos ahí wow se va a liar no puedo morir eh no puedo morir vale eeeh vamos así por favor que no sé lo que hay eso se ha movido eh que dices que tiene hostia que guapo vale eeeh si lo voy a coger el niño perfecto este lo podemos romper no pero no dispare no dispare no de todo menos disparar de todo menos disparar nota no podemos leer ah si podemos vale vale perfecto veces por cuidar de la tienda cuatro vale eh cuatro doce no he leído ni la nota ni nada pa que galletas jeje tu 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 enseñamos al niño aunque ya sabe eh pero bueno enseñamos hay algo para coger por aquí no vale 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 pues una cosita hemos cogido galletas y cositas eh vamos a comer un poco no o que puedo comer para que coma a mi hijo igual lo ha comido yo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Guay! Aunque el niño se me está muriendo. Esto para el niño. Ya no tiene que tener hambre, ¿no? Vale, fijaros cómo tiene la comida. Vale, perfecto. Pues entonces, esto para tu madre. Esto para tu madre. Obviamente. Vale, vámonos fuera. ¡Qué guay, no! La tienda. ¡Me ha molado! O sea... ¡Guay, guay, 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 guay! ¡He jodido el arma! Pero bueno, tenemos más vida ahora. Que nos va a venir bien. Esto lo puedo leer. Parece que podemos convencer a una horda de zombies si usamos este... ¡Hostia! Vale, 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 vale. Lo he pillado. Vale, que lo haga el niño. Así ya. Vale, perfecto. Bien. Cositas, cositas. Me voy fijando en el radar... Ops. En el radar. Por si acaso. Eh... ¿Qué lo haga el niño? Hay un zombi ahí, eh. El radar me refiero al mapa. Corre, 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 corre. Entra, 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 entra. Que viene, entra, que viene. Vamos a tener que salir corriendo después. Teniendo en cuenta que aquí no hay un zombi, claro. Que parece ser que no hay. Vale, pues... Que lo haga el niño. ¡Hostia! La garganta se me comienza en el parque. Ya, pero vamos que... Se ha tenido información de dirección para el parque nacional y puedo proceder a la ubicación. Vale. ¿Las hierbas en el parque? Vale, o sea, allí podemos conseguir hierbas. Vale, vale, vale. O sea, que a medida... Cartón de leche, cógelo. ¿Que no tengo espacio? ¿En serio? ¿No tengo espacio? ¿Cómo no tengo espacio? Hay que soltar cositas, eh. Hay que soltar cositas. Oh, hay que comer. Que coma el niño. Y comemos ahora nosotros. Y cogemos una leche. Vale, o sea, que vamos descubriendo. O sea, vamos encontrándonos notas y cosas de direcciones, de lugares. Para que así después nosotros podamos ir allí. Interesante. Uf, uf. Lo que puede haber ahí dentro. No lo sé. No sé lo que puede haber ahí dentro. Mira leche. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay. Vale, vamos a coger esto. Patatas. La guardo. Adelante, niña. Tú podés. Hostia. Pero quítate de ahí, niño. No, tío, no, no. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Un gato? Un gato. Vamos a escuchar. Parece que hay un gatito mollando. No tenemos comida para nosotros, no tenemos comida para el gato. ¿Lo podemos cocinar? Sí, eso. Es broma. Sí, lo escuché. No te preocupes, hijo. Déjame asegurar de que aquí estamos a salvo. No parece haber ningún malvado por aquí. Su voz es muy débil. Seguro que tiene hambre. Tal vez podamos encontrar algo de comida para él. Sí, si es el gato de aquí, tal vez podemos encontrar su comida. Exacto. Porque es que, si encima... A ver, que yo sé que está feo. Yo sé que está feo, pero... Hostia. Tenemos más comida aquí. Y al niño también. Vale. ¡Hostia! Eso me gusta. Esto lo voy a soltar. Vamos a pillar de aquí el vendaje primero. Sí. Bueno, he dicho el vendaje y he cogido lo que no era. Vale, voy a usar una venda con el niño. Y otra con la madre. Vale. Alimentación. No tiene. Y no hemos encontrado nada. Lo que he encontrado me lo he comido. O sea que... Escúchame. No veo comida de gato por aquí. No veo comida de gato. Lo siento. El gato lo tenemos aquí. Está ahí, escondidito. Bueno, pues no veo comida de gato. Lo siento. Nos vamos. Lo siento. Ya tenemos un zombi fuera, es verdad. Ahí está. Vale. ¿Me das algo? Una camisa. Loco. Niño, ven, 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 ven. Tú, tranquilito, eh, que no te va a pasar nada. Tranquilo. Probamos el cepo a ver cómo va. Cuidado, niño. No lo pises. Ven a por mí. Ven. Ven. Ven por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Ahí estamos. Oh, qué gracia. Qué guapada. Me mola. Me mola. Qué guapada. Me mola. Podemos... Hostia, vale. Lo podemos reiniciar también, eh. ¿Se puede poner o...? Vale, vale. Qué guapada. Qué guapada. Me ha molado. Pues entonces, lo voy a poner aquí mismo. Y ahora, cuando venga este inútil... Tengo que ir a casa y restar. Ahí estamos. No. Te pego por la espalda. Y no te enteras de nada. La trampa se puede reiniciar o la puedes coger. Yo, en este caso, la he cogido, pero puedes hacer ambas cosas. Me mola mucho, porque con la trampa podemos jugar y nos puede ayudar bastante, eh. Sí. Sí. Vale, no puedo llevar gasolina. De acuerdo. Eeeeh... Vale. ¿Cómo? Me escucho a un zombie por ahí. Venga, mira por mí. ¿Ven? Ahí estamos. Qué guapada, eh. Me mola. Me mola bastante esto. Vale. A ver, niño. Mira, no puede porque tiene miedo. Niño. Pobrecito. Bueno, al final no nos ha ido tan mal, ¿no? O sea, yo esperaba que fuese peor. Sinceramente. Vale. Lo has cogido, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Lo has cogido. Vale, ahí ponemos. La gasolina, bueno, se queda aquí. No puedo cogerla. Y esto... Hostia, no lo he visto antes, eh. No lo he visto antes. Pólvora. Da igual. Bueno, vamos. Pues qué guapada, ¿no? El tema de poner la trampa, pegarte, etcétera, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Claro, porque con eso te puedes salvar de muchas, eh. Te puedes salvar de muchas. Porque encima coges y le pegas al zombie por la espalda y no te daña. No se da la vuelta, no ocurre nada. Por lo tanto, está guay. Bueno, pues hemos sobrevivido un día más, eh. Hemos sobrevivido un día más. Ojo. ¿Qué dices? LOL. Jacob. Parece que el voltaje en el bloque no es muy estable. Habrá que mirar el motor. Bueno, lo miraremos en el siguiente gameplay. Creo que es Jacob que nos dice, ten cuidado afuera, es peligroso. Jacob. Espérame, pronto nos veremos. ¿Dónde estás? ¿Vas a volver? No hay tiempo. Protege a Cody por mí. Realmente se acabó el tiempo. Todo no ocupado. ¿Jacob? Pero sí, él está muerto. Eso es que... Uy, 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 uy. Que nos llaman para el otro barrio. Vale. Día 9. 51 días. Bien, vamos a ver esto. Hostia. 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 Ella vomita cada vez que habrá un montón de chatarra. O sea, se lo podemos dejar al hijo. Hostia. Esto no me gusta, ¿eh? Hostia, pero los síntomas se volverán leves. Claro, pero es que es un 2% que perdemos, ¿eh? Y el niño no pega. Ojo. No, 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 no. Me quedo con esto. Sí, sí. Me quedo con esto. Qué remedio. Prefiero esto. Sí. Vamos con poco peso y punto. Claro. ¿Daño recibido? ¿Más 15%? Eh, perdona. No era... Bueno, da igual, da igual. Lo que fuese, da igual. Eh, nos vemos en el siguiente gameplay, ¿de acuerdo? Espero que... No pierdas energía por un día. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no sé... No sé qué ha pasado de ahí. Pero bueno, lo dejamos para el siguiente gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse.